Las alarmas se prendieron lamentablemente desde los sectores que tienen que ver con los gremios periodísticos, que es lo que sorprende que haya una posición tan conservadora, tan atrasada, ¿verdad? Cuando se trata de democratizar los espacios de comunicación, pero cuando se trata del reconocimiento de una comunicación que ya existe. Tú lo dices muy bien, desde el apagón informativo del año 2002, pues el pueblo venezolano, que ya Chávez había convertido en un pueblo con voz propia, ya le había hecho entender que tenía el derecho constitucional, que era la expresión viva de lo que es la República Bolivariana de Venezuela, pues decidió tomar la comunicación por su cuenta y hacerse de sus propios medios, y esos medios comenzaron a crecer, a desarrollarse. Hoy en día son una realidad, tienen un papel protagónico en estos casos, cuando la gran mediática empresarial, capitalista, se pone de espaldas al pueblo, pues estos medios dan la respuesta, y nosotros lo vimos a comienzos de este año con el tema de la guarimba, estos medios nuevamente salieron a defender la paz, a descubrir la verdad, en fin, a todas estas, a contrarrestar esa campaña de odio. Bueno, ¿qué pasa? Esta ley lo que hace es reconocer esa comunicación, que además es más allá de los medios, no son solamente los medios comunitarios alternativos, sino son todas las formas de expresión y de comunicación que el pueblo con todo el derecho se quiera dar. Y después, bueno, busca los mecanismos para que el Estado, garante de la democracia, debe ser garante de la democratización de los espacios de comunicación y de libre expresión del pueblo, promueva esa comunicación. Eso es todo lo que le ha metido tanto miedo y ha generado tantas campañas adversas en algunos sectores, pero sobre todo los que tienen que ver con el Colegio Nacional de Periodistas, con la directiva del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, tengo que decirlo, la directiva nacional, porque no en todas las regiones es igual. Que de entrada, sin conocer el proyecto, pues se han venido a atacarlo y a decir cosas tan absurdas como que atenta contra el ejercicio del periodismo, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Precisamente este proyecto de ley pone cada cosa en su lugar. O sea, hay un periodismo de profesión que se estudia en las universidades, que lo hemos hecho nosotros, que es quien se dedica, quien tiene su modo de vida, su profesión es la de periodista, y hay esta comunicación que surge del pueblo, a la que es un, pero es un exabrupto que alguien le pueda decir ahora, que no puede existir en este momento donde estamos en un mundo globalizado, donde la tecnología está al alcance de todos, donde a nivel internacional se habla de info ciudadanos, por ejemplo, que cada persona que tiene un teléfono, un celular con cámara fotográfica y con posibilidad de transmisión, pues es alguien que está produciendo información. Entonces sorprende que haya medios aquí, que haya gremios aquí, que se pongan en contra de una ley como esta. ¿Qué es lo que pasa? Esta ley conjuga dos cosas que yo tengo, o que nosotros en la Comisión de Poder Popular y medios tenemos que conjugar, porque es poder popular y medios. Son dos áreas que solamente en una revolución como la venezolana se pueden tener, se pueden ir de la mano, de manera muy inteligente. Silvia Flores, cuando era presidenta de la Asamblea Nacional, y bueno, el alto mando político de la revolución decidió juntar estas dos áreas en una comisión, que es la que tenemos, porque justamente una ley como esta es la expresión de esas dos competencias, el poder popular, la organización del pueblo y la comunicación. Pero el poder popular está en desarrollo y tiene modificaciones constantes, y por eso la ley ha venido reacomodándose, reajustándose. Ahorita fíjate que la teníamos en agenda para este periodo y tuvimos que revisarla a la luz de las leyes que el presidente Nicolás Maduro aprobó ahora en materia habilitante, porque todas estas leyes tienen como eje transversal el protagonismo del poder popular, todas, todas las 56, y hay tres específicamente que tienen que ver con la transferencia de competencias, ¿verdad?, al poder popular, que tienen que ver con el financiamiento, a los procesos, a las iniciativas populares, y bueno, todas esas leyes nos obligan a darle una, esperamos esta sí sea la última revisión, antes de que sea sancionada. Estamos, antes de que entre otra vez en discusión, estamos acelerando de verdad todos los pasos a ver si por lo menos se reinicia la discusión antes del cierre del periodo, pero en eso estamos. Ahora, yo revisaba algunos aspectos de esta propuesta de ley, y ahora que tocas ese punto entiendo varias cosas, ¿no? Ahí se habla, por ejemplo, de la repartición del espectro, 33 puntos y algo por ciento iniciativa privada, 33 y algo por ciento iniciativa del Estado, y 33 y algo por ciento para medios alternativos y comunitarios. Yo siento como periodista, y te pregunto a ti como versada en el tema, que tal vez esa sea la gran piedra en el zapato. Los grandes áreas de la comunicación tal vez están muy detrás de las caras de colegas de Benevisión, de RCTV, que han ido a todas partes, a Conatel, a reclamar que se les está cercenando su derecho al trabajo, están los intereses empresariales de los grandes medios. Fíjate que, bien bueno que preguntes eso, porque parte de la campaña contra la ley es desvirtuar el contenido. Esa ley no prevé distribución del espectro. Eso está aquí contenido en la ley de telecomunicaciones. La de telecomunicaciones. Exactamente. Y es una competencia que tiene Conatel que esta ley no la toca para nada. Esta ley simplemente es algo tan puro como reconocer la existencia de la comunicación popular y buscar mecanismos para que el Estado la promueva y garantice que eso sea un derecho accesible, con equidad, a toda la población, donde quiera que esté, a cualquiera que sea su sitio geográfico y cualquiera que sea su iniciativa. Hasta ahí llega. No habla de la distribución del espectro, aunque te digo que Venezuela, y es una cosa que me llena de orgullo, porque hicimos este año, hicimos en la comisión un estudio en distintos países que tienen legislación en materia de comunicación, como evaluando qué tenemos que revisar, porque lo que sí ha venido a la comisión son muchas peticiones de abrir el debate, de revisar la legislación existente, de ponernos como al día en qué es lo que tenemos en materia de comunicación, que es obvio, que es necesario. Pero mirando las leyes de Argentina, de Ecuador, lo que se ha aprobado en Uruguay, Venezuela es pionera. Ese 33-33 que tú dices que existe en la legislación en Ecuador y existe también en la ley de comunicación en Argentina, surgió de nuestra ley de responsabilidad social en radio y televisión, de lo que vino después. Ellos llegaron hasta ese momento, nosotros no hemos llegado y esta ley de comunicación no lo prevé. Lo único que prevé son un mecanismo de financiamiento y de apoyo en materia de educación, de formación, de apoyo logístico que el Estado le da a los medios alternativos y comunitarios y crea formas de toma de decisiones, porque crea un consejo de la comunicación popular en el cual se combina las instituciones del Estado con organizaciones del poder popular electas desde las propias expresiones del poder popular en todas las regiones del país, que son los que toman las decisiones y buscan esa forma de promover esta comunicación.